En Barranca Bermeja se llevó a cabo la divulgación del informe final de la Comisión de la Verdad a los medios de comunicación tras cuatro años de recorrido por los territorios para conocer de fondo y de primera mano todas las problemáticas sociales que ha dejado el conflicto armado. Más de 3.000 víctimas entregaron sus testimonios a los investigadores quienes plasmaron todo lo encontrado en un documento de 800 páginas. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rouse, entregó balance de la jornada. El resultado final del trabajo de la Comisión en cuanto a la entrega de un documento y luego compartir también con ustedes esta especie de movilización nacional de acontecimiento de la verdad que hemos estado viviendo durante estos tres años y medio en todos los territorios del país. Estamos muy impresionados de ver una nación que quiere salirse del miedo a mirar la verdad de lo que nos pasó, cosa que muchos de ustedes los periodistas habían estado tratando de decirlo desde los territorios, no siempre escuchados por los propios directores de medios, pero también en otras ocasiones con medios que tuvieron un gran coraje para presentarle al país lo que estaba pasando. El informe final, que cuenta con 800 páginas, está dividido por capítulos donde se encuentra cómo se consolidó la guerra en el país, entrega detalles de la violación de derechos a mujeres y poblaciones LGBTIQ+, el desconocimiento de las comunidades étnicas en Colombia y alrededor de 115 de ellas. Se habla también del exilio de alrededor de un millón de personas en Colombia que se han ido del país por la violencia y de sus familias que quedan en la nación con el dolor de que se hayan ido sus seres amados. La comisión hizo consulta previa, que es una obligación hoy en día para una entidad de Estado y por eso en la comisión establecimos una dirección étnica. Y Patricia Tobón Yagari acaba de ser presentada por el nuevo presidente como la persona que va a manejar la unidad de víctimas y eso nos alegra mucho. La comisión se juzgó muy a fondo, tanto con las diferentes etnias indígenas como con el mundo enorme de nuestra población afro a la que Colombia le debe tanto. En las estadísticas de la Comisión de la Verdad se habla de que en el país habrían más de 456.000 víctimas del conflicto armado. De cada 10 muertes, 8 o 10 son civiles. Cerca de 50.000 secuestros se realizaron. 30.000 niños fueron llevados a la guerra, entre otros datos que han conmovido las fibras de quienes se dieron a la tarea de conocer la verdad. El gobierno que tiene la responsabilidad del Estado tiene que actuar como, en latín decimos el paterfamilias, la cabeza de la familia que es una nación y los hombres que alegando razones políticas toman las armas son ciudadanos y tienen que ser llamados por ese paterfamilias a que encontremos soluciones entre nosotros y hemos encontrado que la guerra fue absolutamente inútil, la guerra no sirve para nada, todo lo que la guerra tocó, la guerra lo dañó. Entonces hay que sentarse y hay que sentarse en términos de negociar, que fue lo bueno que tuvo La Habana. Cuando hay negociación hay algo por algo. Ustedes entregan las armas y ustedes van a poder llegar al Congreso, por ejemplo, pero ustedes además reparan las víctimas y ustedes además para que esto no se quede impune tienen que pasar por una justicia transicional. Nosotros pensamos que eso hay que hacerlo. Al final de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad se encuentran los hallazgos y las recomendaciones para la no repetición. Los medios de comunicación han jugado un papel importante dentro de la guerra ya que muchos la han contado y otros la han estimulado según lo dieron a conocer quienes hablaron del informe. La comisionada Lucía González Águeda Plata, quien hace parte del Magdalena Medio y Francisco de Rouse, dieron los pormenores de este documento.